pago del impuesto sobre la renta, además de todas las obligaciones. La perspectiva con la que voy a conversar sobre el tema es para que les sirva de enseñanza a las personas que participan en su implementación o les interesa de nuestros aciertos y nuestros errores, a mi juicio profesional que hemos tenido durante este proceso en nuestro país, y para quienes son contadores les ayude a visualizar lo que significaría el impacto en sus procesos contables y administrativos y financieros, porque este no es un tema de hacer la facturita simplemente en XML, en un formato electrónico, esto impacta todos los procesos de control y administrativos para lo que es la emisión de las facturas y la recepción de los gastos de sus proveedores y su resguardo de la información que se genera, tanto de emisión de factura como de recepción de factura electrónica por parte de sus proveedores. Existen, digamos que dos formas básicas de implementar factura electrónica. Y es alta masividad o mediana masividad. Y esa es la primera pregunta que un país debe responder. ¿Para qué quiero yo la factura electrónica? ¿Cuál es el nivel de cobertura que le deseo dar a esta regulación? ¿Deseo que se aplique a todos y unos cuantos exceptos? ¿O solamente me interesa algún grupo o área de la población económicamente activa regularla a través de este mecanismo? Y ese objetivo que determine lo que va a orientar entonces toda la regulación, los alcances, los controles que el sistema debe tener y la inversión que le reclama al Estado realizar. Si le van a hacer ellos, si van a tener que pedir un préstamo, si va a ser asocio con entidades privadas, si va a ser un sistema que lo provee el Estado y todos facturan ahí. O bien el Estado va a dejarlo abierto, como en el caso de Costa Rica, que hayan diversos proveedores y ofrece un sistema alternativo gratuito para aquellas personas que no tienen capacidad para establecer su propio sistema de facturación electrónica o contratarlo. ¿Y cuál va a ser la regulación que existe para los documentos electrónicos? Porque al cambiar el formato, por así decirlo, de la factura, en nuestra legislación comercial de protección al consumidor y demás, existe una serie de regulaciones. Pero además, el documento electrónico no en todos los países cuenta con una ley para que le ampare. Y a falta de regulación, podrían presentarse recursos en los procesos tributarios sobre la capacidad legal del Estado de obligar a emitir en factura electrónica. En nuestro país, la ley se fue promulgada mucho antes que la factura electrónica, hace cerca de unos ocho años. Y es la ley que le da marco la 8454, Ley de Certificados, Firmas Electrónicas y otros documentos, es lo que le da ese respaldo legal al documento electrónico, sea factura u otros. Dentro de ese plan, porque esto es un plan que debe organizar y liderar la administración tributaria del país como tal, para lograr un objetivo, perdón, para lograr las metas que se han propuesto, debe primero revisar cuál es su marco normativo. Cuenta con una regulación sobre documentos electrónicos, está el código comercial relacionado con este documento o le implica algún cambio. Las leyes tributarias, implica una adecuación o no para referirse a este tipo de documentos. Existe regulación contable que se vea afectada. Existe acaso una ley de protección al consumidor que también debe considerar lo que implica pasar a un formato electrónico de factura. Y sobre la factura, bueno, qué elementos de la factura van a ser configurados, van a ser establecidos, qué es la información que se va a pedir, un calendario para los obligados tributarios, desde el inicio de su deseable, definir cuáles son los sectores más sensibles a ese proceso de implementación, cuáles van a ser las responsabilidades de los obligados tributarios y si van a haber proveedores autorizados de factura electrónica, cuáles van a ser sus responsabilidades, con qué entidades de la organización civil yo debería asociarme como Estado para lograr éxito en mi proyecto, voy a considerar la conexión con otras administraciones tributarias y que el acceso a respuesta rápida, pronta, exacta, oportuna, le voy a dar a mis contribuyentes, a mis obligados tributarios, a fin de que no haya una resistencia mayor por la falta de una pronta respuesta y una clara respuesta a las dudas que va a generar este proceso. Entonces, vamos a ir repasando estos principales elementos que debería considerar ese plan de trabajo por parte del Estado. ¿Dentro de la parte de la normativa que regulan los documentos electrónicos existen o es lo primero que debería emitir? Y si voy a emitir una normativa electrónica, bueno, debo considerar qué elementos de garantía para asegurar la autenticidad de las partes que intervienen en el proceso voy a dar y cuáles son los mecanismos, tanto para quien emite la factura como para quien la recibe. Porque van a verse entre dos opciones, certificar o validar la información que se genera a través del sistema de facturación electrónica. En nuestro país, lo que hace la Administración Tributaria es validar en el caso de la factura electrónica. La certificación solo se hace en otros elementos electrónicos como es la firma digital. Entonces, bueno, es importante que el Estado diga cuál es el nivel de seguridad que va a proveer y la responsabilidad que va a asumir. La conservación, cuál es el plazo de conservación. En nuestro país se estableció un plazo de cinco años a partir de que el documento es emitido para su conservación y resguardo. Y debería buscarse que ese plazo de conservación coincida con el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias. De modo que no haya una situación en la cual un contribuyente vaya a asumir que porque desechó la documentación ya perdió la obligación de aportar pruebas. O bien el Estado pidió una prueba que ya el obligado no tenía ninguna razón para conservar porque en buena teoría ya su plazo de conservación había vencido. Y surgen también lo que son los servicios gratuitos. En algunos lugares, en países de Latinoamérica, existen, por ejemplo, dos entes o dos mecanismos de emisión de factura electrónica según las zonas geográficas. O bien el Estado proveyó toda la plataforma. ¿Cuál es el mecanismo que voy a usar? En Costa Rica existe un sistema de facturación gratuito por parte de la administración tributaria que les comentaba, orientado básicamente a personas que hacen una factura por día, que tienen poca emisión y que lo que buscan es simplemente facilitar el acceso al contribuyente para que no haya una limitación de accesibilidad al cumplimiento del deber tributario. Y los demás buscan entonces cuál es un proveedor. Y hay proveedores con costo y proveedores sin costo. Esos proveedores gratuitos, por ejemplo, en nuestro país solo tienen la obligación de conservación de la información por mes, mientras que el obligado la tiene por cinco años. Y a veces las personas pues no quedan claras en ese aspecto de responsabilidad. Y los de costo, pues el tema es el servicio. Y ahí van a encontrar diversidad de proveedores. Hay proveedores que te atienden 24 horas, o sea, a los 24 horas del día, a los 7 días de la semana, mientras que otros están limitados a un horario de oficina. Y por eso es tan importante... Y por eso es tan importante que esté claro cuál es el esquema del servicio que se va a utilizar. Para que las personas sepan cuál es el nivel de inversión que va a realizarse y cuáles son las responsabilidades de la parte. La regulación comercial de protección al consumidor y la judicial, eso es un aspecto importante porque las personas confunden el que cambie el formato, por ejemplo, en nuestro país de la factura, a que cambie la regulación comercial o de la ley de protección al consumidor. Y eso no es así. O los mecanismos de trámite judicial. El revisar esos aspectos en la normativa al inicio del plan permite tener una respuesta anticipada y minimizar la confusión de parte de quienes van a participar del proceso. Recordemos que la factura es el instrumento que por excelencia no solo respalda el gasto que hace el contribuyente, sino que además es un instrumento de gestión comercial de todos los días y lleva a preguntarse, ¿la voy a poder cobrar en caso de crédito? ¿Es suficiente respaldo para un proceso ante las instancias de protección al consumidor? ¿Cómo me garantizo minimizar el conflicto con las sociedades? Dentro de los elementos de la configuración de la factura, en nuestro país hubo un reto quedar claro en qué tenía que ir a la factura y qué no tenía que ir a la factura. ¿Por qué la factura se había estado usando? Más allá de registrar la venta de un bien o servicio y los impuestos que yo tenía que recaudar a nombre del Estado para otros fines. Y no significó durante estos meses un ir y venir de consultas porque tal vez no se previeron con suficiente claridad todas estas necesidades y estas deformaciones tal vez de la naturaleza de la factura. Entonces, en esencia, tiene que quedar claro qué es la factura y qué debe contener y qué información es la que transmito a la administración tributaria y cuál no. Y esa otra que no transmito, ¿cómo la debo documentar? Por ejemplo, dentro de la factura debería quedar, en el caso de nuestro país, todo lo que son los términos de la prestación del servicio o la venta del bien. Si es por avance de trabajo, si es un adelanto, recordemos que son condiciones diferentes comerciales, si hay derecho a algún grado de reembolso, en el caso de los ingresos diferidos, en qué moneda se va a poder registrar la operación, qué tipo de cambio voy a usar en caso de que sea una moneda extranjera. Me lo va a limitar la administración tributaria. Acá quedó básicamente abierto a la decisión comercial, siempre que esté documentada y dentro de los rangos autorizados de las bandas cambiarias, de modo que es el contribuyente el que al final lo está determinando. Sujeto a la eventual revisión de la administración tributaria. Y en Costa Rica se usa el tiquete o la factura. La factura es el que tiene una mayor descripción, que se usa en todo el proceso productivo hasta el cliente final. El tiquete es lo que te dan en la soda, en el mercado, en la farmacia, a un consumidor final. Y eso es importante que las personas tengan clara las dos opciones. En nuestro país es un sistema que no permita los dos mecanismos, no es un sistema válido. Pero eso lleva a tener claro qué información es necesaria que se consigne en el tiquete para poderlo hacer válido de frente a la administración tributaria. Había muchos elementos que estaban asociados a la factura, pero que no deben transmitirse a la administración tributaria porque no es propio de la gestión. Eso tiene que definirlo cada país. ¿Qué impuestos van a ir y qué impuestos no van a ir? El de ventas, el valor agregado, los selectivos, contribuciones para fiscales, cuáles deben transmitirse a la administración tributaria porque es información de su interés y cuál no. Las propinas, ¿es necesario que se pongan o no es necesario? Los elementos asociados, como por ejemplo fondos administrados, en nuestro país muchas veces en la factura también se consignaban liquidaciones de fondos o fondos que se le daban, por ejemplo, a un contratista o a un aduanero para que hiciera trámites, pero que no era parte de la facturación del aduanero o el contratista. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque esta información la va a usar la administración tributaria para hacer los cruces de información y asegurar que usted hizo una correcta determinación de sus obligaciones tributarias. Entonces, esa información debe calzar en todos sus conceptos y en los totales con la información que va a ir en sus declaraciones. De ahí la importancia de que eso se vea con visión de conjunto. ¿A qué vamos? Vamos a una sociedad donde se le va a pedir a usted que domicile una cuenta bancaria. Y entonces ven que usted vendió X producto y que cobró 100 colones de impuesto de valor agregado y que hizo compras con 50 colones de valor agregado. Entonces, la administración tributaria le va a decir 100 menos 50, 50 es lo que me tiene que pagar. Por favor, los deposita. O bien se lo rebaje de la cuenta bancaria. Eso es lo que vamos. No le estoy diciendo que mañana, pero ahí es donde estamos caminando. Entonces, es importante que cuando veamos estos procesos y participemos en la discusión de la normativa, tengamos los contadores un rol activo, claro, proactivo, y que las administraciones tributarias realmente lo hagan en una forma participativa para las comunidades de negocios y las comunidades profesionales, de modo que se sientan participadas y más de sentirse, sean concretos los aportes que al proceso se puedan hacer. El establecer un calendario, yo creo que si hay una lección importante que en Costa Rica aprendimos, es el valor de un calendario. En nuestro país, por ejemplo, en el año 2016, se emite la circular diciendo lo que venían los 24 meses para implementar la factura, pero se llama primero a un grupo de contribuyentes, de grandes contribuyentes y otros, para aprobar el sistema a inicios del año 2017. Luego, llaman a los grupos de servicios profesionales, casi un año después, y las personas se quedan preguntando, bueno, ¿y cuándo entro yo? ¿Cuándo entran tal actividades? ¿Cuándo entran todas mis actividades? ¿O voy entrando solo por la actividad que realizo? Porque no se llamó por personas físicas o jurídicas, sino por actividades primeramente. Y yo creo que esas fueron las cosas que debimos de haber hecho mejor. Debimos haber dado un calendario desde el inicio, y más allá de por actividades, haberlo hecho por números de cédula, o bien haber dado las reglas más claras y precisas. ¿Por qué irlas evacuando en el camino confunde a la gente? Por ejemplo, llegaban y decían, ingresan servicios médicos, pero tal vez usted hacía a la parte de los servicios médicos un servicio de transporte o importación de medicamentos, y usted decía, entro por las dos actividades o solo una. Y ese tipo de cosas que parecían sencillas confunde a la gente, crea resistencia y no facilita los procesos. Entonces, en ese calendario tienen que considerarse todas las partes relacionadas. Primero, el sistema de la administración tributaria, luego del marco normativo, es el segundo elemento importante, que esté listo, preparado y se pruebe con grandes operadores de modo y diversos, que asegure que corresponde a la realidad de los negocios. Si se va a permitir la participación de los proveedores de comprobantes electrónicos o factura electrónica, asegurarse que estos proveedores tienen la suficiente información y son participados de las discusiones. No es que la administración tributaria les pida permiso, no. Es que ellos son los que van a operativizar el proceso. Esto, si la administración tributaria decide usar proveedores de comprobantes electrónicos. El tema del calendario y propiamente los obligados tributarios, y esto nos lleva a algo importante en nuestro país, pasó que cuando se emitieron las directrices de quienes ingresaban, no se hizo la aclaración o la especificación de quienes estaban exentos. Entonces, la gente se confundía nuevamente, las asociaciones sin fines de lucro se preguntaban, ¿estoy o no estoy dentro de los obligados? El mismo Estado no tenía claridad de si estaban las instituciones obligadas o no a participar. Y las entidades asociadas, sobre todo los colegios profesionales, como abogados, contadores, teníamos que participar del proceso para aportar de nuestra experiencia y facilitar el proceso. Una sociedad informada tiende a ser menos resistente a un proceso de cambio. Dentro de los sectores sensibles en nuestro país, han sido especialmente el sector agropecuario, dadas las particularidades de su gestión, pero también temas de accesibilidad al Internet. No es lo mismo en nuestro país hacerlo en Talamanca, facturar en Los Cocos, que facturar en Ciczaola o en San José Centro. Entonces, ese tema de accesibilidad, de conexión al Internet, es muy importante porque la regulación va a exigir que la factura se haga en el acto de la compra-venta. Entonces, no solamente tengo que tener claro cuál es el momento del acto de la compra-venta, sino asegurarme que tengo los medios de comunicación de Internet necesarios para la transmisión de la información. Los exportadores y aduaneros. Hay países que diseñaron dos facturas. Una factura para todo lo local y una factura para la exportación, para los aduaneros. Nosotros no hicimos eso. Y realmente eso confundió mucho porque los aduaneros tienen trámites especiales y los exportadores. Y se usaba mucho la factura para otros anexos u otros complementos que no eran propios de la factura. Y eso ha requerido, pues, ajustes en las prácticas comerciales y de los sistemas de información. Pensemos en los grandes operadores logísticos que tenemos en nuestros países. Esas transnacionales que mueven millones de millones de dólares en mercadería, en el transporte de bienes y servicios y que necesitan tener tiempo suficiente para adecuar sus sistemas, para saber cómo lo va a transmitir. Pero que no necesariamente la regulación o las prácticas va a coincidir con lo que tienen parametrizado en sus sistemas. También están las pymes y los pequeños que necesitan tiempo ya para adecuar sus prácticas comerciales y asegurarse que no van a perder tiempo en la aduana o van a tener inconvenientes que les dificulte su gestión. Los regulados financieros en nuestro país solo quedó excluido la factura electrónica, las entidades que operan al amparo de la superintendencia general de entidades financieras, todos los demás quedaron obligados. Y entonces las casas de préstamos que no hacen intermediación tuvieron que venir a trabajar en cómo adecuar sus formatos de facturación, de cuotas, para pasar la información. Los demás regulados de pensiones, de telecomunicaciones, de valores han tenido que invertir en adaptación a sus procesos. Y eso se sumó que todo esto lo estamos viviendo a la par de la implementación de la NIF 15 de ingresos y además en Costa Rica se está implementando NIF al 100% en el sector financiero. Entonces, imagínense el impacto en la gestión del día a día para las entidades que hacen esto y sobre todo, porque usualmente esos procesos pasan sobre tecnología de información y pasan a través de la contabilidad y el área financiera. Entonces, les impacta en gran medida. Los regímenes simplificados, en nuestro país un régimen simplificado es el que no tiene la obligación de emitir factura electrónica y ellos, o factura en papel desde antes, no estaba claro, entran o no entran. Al final, la administración tributaria dijo, no entran a emitir factura electrónica y tampoco tienen que confirmar las facturas electrónicas de sus proveedores, pero sí tienen que resguardar en su contabilidad y el registro de su contabilidad y del soporte de sus declaraciones periódicas, el archivo XML de cada una de sus facturas. Esas cosas tienen que quedar claras desde el inicio. Hacerse esos cuestionamientos es importante y por eso la participación de todos los actores lo facilita. En el sector gobierno había una gran confusión de cuáles entidades públicas tenían que participar, qué empresas públicas debían hacerlo y si tenían que hacerlo en la emisión o en la recepción y confirmación de las facturas electrónicas. Y además hay negocios conjuntos que se hacen con otras entidades y requirió ir examinando caso por caso para irlo dilucidando y sacar una directriz general para aquello que no tenía ningún tipo de particularidad. Pero en nuestro país esas particularidades se originan en un principio de si usted vendía servicios que estaban grabados con el impuesto de ventas o estaba haciendo actividades más allá de lo que estaba establecido en sus estatutos, por ejemplo, para entrar a valorar si tenía o no que emitir factura electrónica. Los sectores exentos de renta como son fundaciones, ONGs y otros pues requirió también preguntarse, ¿van a entrar? ¿Entran solo a emitir factura electrónica? ¿Tienen que emitir factura electrónica? ¿O solo tienen que confirmar las facturas electrónicas de sus proveedores? En el caso de nosotros, pues si las fundaciones y las asociaciones civiles cumplen sus requisitos legales, como algunas tienen de tener una declaratoria de interés pública o bien no repartir beneficios de manera indirecta o directa a sus asociados, pues disfrutan de la exención de no emitir factura electrónica. Pero si no cumple alguna de estas regulaciones o bien vende artículos grabados con renta, perdón, con ventas o hace algún tipo de actividad que se considera lucrativa, pues sí está obligado a emitir y confirmar factura electrónica. Y vea que interesante porque entonces lo lleva a un otro concepto, como por ejemplo el de la habitualidad de lucro y si realmente es actividad comercial es con fines o sin fines de lucro. Y esa es una situación o una respuesta que no se puede dar de carácter general. Dentro de toda la normativa que regule y que se emita y que se divulga al público, también es importante que estén claras las responsabilidades de los obligados tributarios y los proveedores de comprobantes electrónicos en caso de que se usen. En nuestro país la gente reclamaba, pedía saber si ese proveedor estaba certificado por Hacienda, pero Hacienda optó por no certificar, sino que sencillamente dice o valida que los sistemas de factura electrónica se comunican entre sí y con el sistema de ellos. Entonces, en buena teoría, en nuestro país, si se comunica con el sistema de factura electrónica, de recepción de información, de la administración tributaria, se tiene que comunicar con los demás sistemas, porque no es solamente un actor. Nosotros empezamos, hace unos dos años, había nueve o diez proveedores de factura electrónica y hoy tenemos más de veintiocho proveedores de factura electrónica y encontramos diferentes mecanismos de comunicación, de información. Y ahí tenemos como, por ejemplo, el contrato. El contrato entre el obligado tributario y los proveedores de factura electrónica se ha estado usando el formato de adhesión, donde básicamente el consumidor, el obligado tributario, no tiene más que aceptar el contrato, porque son contratos para agilizar el procesamiento de las solicitudes, donde usted entra a la plataforma y le va a aceptar o no, como pasa con Google, otros servicios que venden en una tienda virtual o demás. Y esos contratos, pues, son redactados por los proveedores de factura electrónica, por tanto, no necesariamente van a estar considerando los intereses de los obligados tributarios y las personas tienen que respaldarse por otros medios o complementos. Y a una persona física tal vez no le sea de mayor inconveniente, pero a una jurídica le representa mucha responsabilidad. Por ejemplo, en nuestro país, toda la responsabilidad sobre la confidencialidad, tener la información al alcance de la mano, haber hecho un plan de mitigación de riesgo, controles electrónicos, garantizar la confidencialidad, es responsabilidad del obligado tributario, del contribuyente, independiente que haya un proveedor a la parte de él, prestandole servicio. Es entre el proveedor y el obligado que dirimirán cualquier asunto de responsabilidad. De acuerdo a ese contrato, que como les decía, en la mayoría de los casos es de adhesión. De frente a la administración tributaria, el único responsable es el obligado. Y por eso es que la gente quería más seguridad acerca de ese tipo de proveedores. Sobre todo con el tema del respaldo a la información, que como les decía, el obligado debe conservarla por cinco años a partir de que se emitía la factura. El tema de la confidencialidad, un tema de hoy en día muy importante. Y veamos que la confidencialidad no es solamente sobre el cliente, es que usted tiene ahí la información de su negocio. ¿A quién le vende usted y en qué condiciones? ¿Y quiénes son sus proveedores claves y en qué condiciones? Entonces, es importantísima la información que ha llevado años, décadas construir, como para que sea perdida fácilmente. El tema de la inalterabilidad de la información recae en el obligado tributario. Entonces, uno se pregunta si sea posible darle al mismo obligado esa responsabilidad y eso es lo que se está haciendo. Entonces, qué importante que son los respaldos, la información que usted custodia, sus bases de datos para asegurar esa inalterabilidad. Y la responsabilidad del personal de tecnología de información cuando existe ese departamento o usted recibe ese servicio of sourcing de parte de un tercero de garantizarse esos aspectos. Los proveedores de factura electrónica en nuestro país dan diferentes opciones. Usted lo puede hacer en la nube, desde el celular, en sitio, como una aplicación que se agrega a su sistema de contabilidad y financiero, como convertidores, donde lo único que hacen es trasladar la información del sistema que ya hoy usted tiene electrónico a la administración tributaria. Todos esos mecanismos tienen responsabilidades diferentes a las partes. Y el obligado tributario debe investigarlos antes de optar por una opción o por la otra, porque tienen un valor, un costo asociado y un riesgo diferente para cumplir esas responsabilidades tributarias que usted tiene. Los estándares técnicos de comunicación con la administración tributaria, importantísimo que se detallen desde el inicio y se mantengan accesibles, claros y precisos para los profesionales de tecnología de información y contadores que participan del proceso. Resulta que está la pregunta del millón de dólares y qué pasa cuando no tengo internet o no hay sistema. Nuestra regulación establece la responsabilidad para el obligado tributario desde el primer día que está emitiendo de factura electrónica y tener un documento que se llama método de contingencia. Comprobantes provisionales. Esos comprobantes provisionales se exigen la resolución que sea de papel en una imprenta autorizado, formularios prenumerados con ciertas características, como por ejemplo, tiene que decir comprobante provisional arriba del documento, no puede decir factura, y la letra no puede ser menor a 3 milímetros. Y al pie tiene que decir una leyenda advirtiendo al usuario de que este gasto no es deducible, como en su declaración de renta, ni tampoco usado como créditos fiscales a favor. Esto para obligarlo a buscar la factura y que no permita que un obligado le deje dar la factura correspondiente. Tienen dos días amplios para hacer la carga de datos cuando vuelve la conexión. Entonces, eso lleva a preguntarse, ¿cómo operaría usted en sus tiendas? ¿Quién tiene sus comprobantes? Si se les va a permitir un mecanismo electrónico para hacer una carga más ágil al sistema. ¿Qué tipo de conciliación debo hacer cuando esos eventos sean en el último día del mes y me van a afectar? Porque al día siguiente, si ya tengo la conexión, tengo que ir a cargar las facturas de ayer, que fue el último día. Pero ayer tenía que cerrar mi declaración de impuesto de valor agregado. ¿Qué conciliaciones debo hacer? ¿En qué mes deben de quedar? En nuestro país la normativa dice que van a quedar con la fecha del día de ayer, que fue 31 o 30. Y que debe decir factura por contingencia y hacer referencia al número de comprobante provisional que usted utilizó. Entonces, vean que son detalles importantes. Tiene que tener claro toda el área contable y el de las operaciones en el negocio para disminuir la posibilidad de inconvenientes. Y nuevamente, entonces, el punto de la cobertura de internet. Porque la administración tributaria en nuestro país ha exigido que usted deba de tener una plataforma robusta y escalable en términos de comunicación y procesamiento de información. Usted no va a poder aducir que es que ya no tiene ancho de banda, que es que ya no puede procesar tantas facturas o no lo pueda hacer tan rápido. Hay un elemento que ha generado también incomodidad en nuestro país que es el tema de la confirmación de los comprobantes electrónicos. Esta obligación, que no es, que es para todos los que están obligados a emitir factura electrónica y otros, aun cuando no tienen la obligación de emitir en factura electrónica, consiste en que cuando usted recibe la factura electrónica de su proveedor, usted tiene que contestar aceptado, aceptado parcialmente o rechazado. De modo que se valide que usted está conforme al momento de recibir esa factura. Esto no le resta sus derechos para reclamar en otras áreas, como por ejemplo, desde el punto de vista de la ley de protección al consumidor o código comercial, cualquier inconformidad que tenga con ese documento. Pero hay algún plazo en nuestra legislación, tiene que preguntarse acerca de cuándo puede hacer esas reclamaciones, porque en la práctica uno muchas veces no se pregunta eso o no requiere plazos importantes para resolver esos inconvenientes porque la factura de algún dato no coincida. Esta confirmación de si estoy aceptando, aceptado parcialmente o rechazando esa factura, se requiere como un requisito para el procesamiento de la información contable. ¿Y quién en la empresa va a subir y va a hacer esa confirmación? ¿Cómo va a quedar registrada en ese sistema? El mismo sistema que emite la factura electrónica va a almacenar la confirmación. Ese es un estándar que se ha usado en muchos países y que también entonces implica que debe ser previsto por los desarrolladores desde el momento inicial. ¿Cuál es el plazo en nuestro país? ¿Es de un plazo de ocho días hábiles? ¿Eso es suficiente o debería haber sido un plazo mayor? No puede ser la misma respuesta a veces que uno desearía porque tienen que valorarse las particularidades del caso. pero si esas reglas no se ponen claras y se avisan desde el inicio la población no responde lo suficientemente rápido al proceso de cambio porque eso implica cambiar sus operaciones. ¿A quién le llegaba la factura? ¿Quién le da a aprobar? ¿Quién la sube? ¿Tesorería, contabilidad o quién le da a aprobar? ¿Y quién después de darle a aprobar a la factura le va a dar a aprobar en el sistema? Y eso pues diríamos que son las principales lecciones que tiene el proceso de la factura electrónica para los para los países abarcando desde el proceso de definir cuál es el marco normativo, cuál es el sistema que va a usar la administración tributaria, quiénes son los actores en qué calendario de trabajo se va a hacer la transmisión de el proceso perdón de implementación de la factura electrónica y cuáles son las relaciones incluso hasta con otras administraciones tributarias que vamos a tener en este proceso. ¿Sus dudas? ¿Aportes? Pueden animarse y escribir sus preguntas a la licenciada Zamora por el chat para que ella las vaya considerando en la medida que van escribiéndolas si son tan amables las escriben por el chat. Si no tienen habilitado el chat con el puntero del mouse lo pasan por la pantalla en la parte inferior y se habilitan unos íconos o íconos como prefieren otros y una de las opciones ahí va a ser chat. Dan clic en chat y entonces ya pueden utilizar esa herramienta que es un chat similar a cualquiera de las herramientas de chat de otras redes digamos o plataformas similares. Ahí está una pregunta licenciada Zamora no sé si la mira de cómo se pasa si me la lees por favor María no estoy pudiendo leer dice a G. Bermúdez hola son ocho días hábiles o naturales para recibir la factura son ocho días hábiles para confirmar la factura es decir corren a partir de la recepción Don José Castro dice usted mencionó que existen unos proveedores de las facturas electrónicas a nivel latinoamericano ¿puede mencionarlas? No en este momento no tengo la lista de los nombres pero Westac es uno de ellos las empresas mexicanas sobre todo han estado dando servicio de apoyo a o de comercialización de estos servicios Exacto es el país que lleva un poco la vanguardia en esto hay bastantes proveedoras en esto Bueno aquí hay otro dice Néstor Marte dice en materia de recaudación de impuestos ¿ha llenado las expectativas del fin? Está arrancando ha ido muy lento realmente no llevamos el porcentaje que deberíamos de llevar de personas que estén ya en el proceso de emisión electrónica de hecho en la última estadística del 100% que debería de ir apenas ha entrado del 66% y eso implica también que nos llevó a una limpieza por así decirlo en la base de datos porque aparecían como contribuyentes personas que ya no estaban gestionando económicamente de manera lucrativa pero que no habían hecho el proceso de desinscripción por ejemplo que lo estaban ahí para una actividad ocasional o que ya habían dejado de hacer esa actividad entonces eso también ha sido un factor que distorsiona un poco la estadística pero hemos venido aumentando y la meta es que el 18 de diciembre de este año la hayamos completado Ediverto dice ¿cómo debo reportar los ingresos por servicios que brindo en el exterior? igual se genera una factura electrónica exactamente igual ahí el tema va a ser el cliente que va a tener un nombre un número de identificación diferente el sistema de factura electrónica le permite diferentes opciones como el pasaporte número de cédula y otros para hacer la referencia de la identificación Walter Araya dice si todavía no he ingresado al sistema de facturación electrónica ingreso en octubre no tengo la obligación de aceptar mis compras en septiembre debo iniciar no la tiene esa obligación de confirmar la factura electrónica solo se tiene a partir de que usted ingresa ya sea de manera obligatoria o manera voluntaria al sistema de facturación electrónica colega patricio ramírez dice en su país quien recibe la factura electrónica debe confirmar la recepción en cada una de las empresas se ponen de acuerdo cuáles son las direcciones autorizadas para la recepción de la factura electrónica y quien va a ser la persona que va a hacer la autorización o confirmación de la factura electrónica cada una de las entidades lo va a definir pero si es importante que nuestra regulación establece que quien contrata es el representante legal de las sociedades o la persona física o bien la persona que fue autorizada por esa sociedad o esa persona física a contratar y recibir en su nombre y eso es igual entonces importante que quede en la práctica de la factura que usted envíe la factura a las personas debidamente autorizadas gracias Raín Guzmán dice hola específicamente con la aprobación de gastos en caso de recibir una factura de un proveedor como lo apruebo en el sistema puede explicarlo otra vez gracias los sistemas operan de dos maneras hay unos sistemas en el mercado que usted recibe la factura electrónica y la tiene que reenviar a un correo que tiene un robot que la va a subir al sistema de factura electrónica usted la va a guardar en su sistema de facturación electrónica y el sistema automáticamente le va a dar tres opciones aceptado aceptado parcialmente o rechazado y le va a indicar la razón del aceptado ok como usted gusta tan pocas palabras o tantas como usted considere necesarias aceptado parcialmente va a indicar por qué parcialmente y si es rechazado la razón del rechazo los otros sistemas la única diferencia es que no tienen ese robot que hace un reenvío al sistema de correo y usted debe subirlo al sistema obviando ese paso el siguiente es un comentario un saludo a la vez un placer licenciada felicitaciones por su exposición gracias un saludo desde la Patagonia Argentina en mi país estamos en el proceso de generalización de emisión obligatoria de comprobantes en línea una magnífica herramienta para lograr la normalización de la actividad económica nuevamente gracias mis respetos gracias don Gabriel y así es es una excelente herramienta para la recaudación de los tributos sin embargo si no está asociado a una deducibilidad suficiente de los gastos de los contribuyentes no se logra todo el efecto deseable le voy a poner un ejemplo en nuestro país las personas sienten que hay sectores profesionales como los de salud donde no se reporta necesariamente todo lo que las personas compran en servicios de salud pero cuál es el inconveniente yo como profesional independiente no me puedo deducir el gasto médico que tuve en mi persona y que es necesario para que yo funcione y preste mis servicios eso no sucede en otras latitudes por ejemplo en Ecuador si la neumonía no me falla usted tiene un porcentaje que puede deducir por este tipo de gastos entonces obviamente la persona va a estar pendiente y como decimos en mi tierra no vamos a perdonar la factura porque a usted le interesa como un gasto deducible entonces si usted no lleva las dos partes de la balanza de la mano no logra el mismo efecto que si las llevara José Mauricio Soto muchos contadores dicen que la primera ronda era solo para profesionales liberales y no para empresas ¿esto es correcto? es falso la administración tributaria llamó por actividades no por personas físicas o jurídicas y quien no entró cuando fue llamado en ese momento tiene sanciones que en nuestro país son muy fuertes que es el 2% los ingresos brutos de su declaración de renta del año anterior con un mínimo de 3 salarios y un tope de 100 eso en mi tierra es muchísimo dinero y ningún contribuyente quiere estar en esa situación importante que nos preguntan por el caso de las contingencias el documento provisional el documento provisional es para evitar que al emisor de la factura que no pudo hacerlo por falta de conexión un cliente lo vaya a denunciar por no haber hecho la factura o no tenga ese cliente un elemento para reclamar algún aspecto relacionado con la compra-venta es una forma el no permitir que sea un gasto deducible hasta que no esté en la factura es para evitar que alguna persona después no quiera hacer la factura electrónica entonces no tiene validez para fines de gastos deducibles o créditos fiscales es solamente para que usted pueda acreditar que existe un acto de compra-venta y su derecho a que le den la factura correspondiente cuando preguntan sobre si si hemos probado la facturación electrónica en el intercambio con criptomonedas o ese tipo de intercambios en nuestro país no se usa ese tipo de moneda en los intercambios comerciales oficialmente no es parte de lo que está empleándose nos dicen que desde Paraguay este mes empieza en octubre el plan de implementación de facturas electrónicas ojalá que les vaya muy bien dicen que están empezando con 10 empresas nosotros empezamos el año pasado con 35 empresas entre ellas grandes contribuyentes para probar que el sistema funcionaba les cuento que fue la tercera el tercer intento de nuestra administración tributaria de lograr la facturación electrónica el primero fue cerca al año 2009 2010 y no tuvo los resultados deseados y es hasta esta ocasión que lo estamos logrando y nos cuentan que en México no es necesaria la aceptación de la factura por parte del cliente nuestra legislación sí lo requiere para asegurar la autenticidad de las transacciones y además expresar la voluntad de las partes ese principio se llama en nuestra legislación la autonomía de las voluntades no solamente usted me factura yo estoy de acuerdo con eso pero lo interesante es una vez que yo haga la factura para mí es plenamente un ingreso que forma parte de mi declaración de renta el que el otro no haga la confirmación no le va a permitir hacerlo deducible para sus efectos el que su cliente del exterior don Adiberto no le pida factura no le exima a usted de no generarla la factura se genera no importa si es un cliente del exterior o del país lo importante ahí es donde usted prestó los servicios porque como nuestra renta es una renta territorial tiene que quedar claro si ese ingreso es por una prestación de un servicio en territorio costarricense o de fuente costarricense o si es plenamente un servicio extraterritorial lo cual lo haría que no estuviera sujeto a las obligaciones de renta la comprobación de la operación tiene muchos elementos don Eduardo en nuestro país se requiere bastantes elementos como no solamente que lo di y que hay una factura y que lo pagué sino que además lo cumplí en los términos planteados en el plazo planteado y se lo entregué a la persona autorizada por el representante legal o bien al representante legal entre otros aspectos la factura electrónica se usa para todos los clientes sean locales o internacionales o extranjeros perdón importante don Néstor todas las notas de crédito y todas las notas de débito se deben de generar en el sistema de factura electrónica a partir de que usted hace una factura electrónica cualquier nota de débito o crédito de esa factura electrónica se hace en el sistema y eso es también parte de los elementos de la factura y requieren confirmación las notas de crédito pueden ser parciales pueden modificar características o montos en Costa Rica en Costa Rica es la administración tributaria la que autoriza la secuencia de las facturas el sistema lo va dando automáticamente y por qué lo autoriza porque digo que lo autoriza tal vez la palabra para ser precisa es valida una vez que se genera la factura va a viajar al sistema de la factura electrónica de la administración tributaria y en su gran sistema le va a dar un comprobante de validación ese comprobante dice que esa factura fue generada recibida a satisfacción de la administración tributaria y que ha cumplido todos los requisitos dentro de ellos la numeración para ser procesada gracias don Juan Carlos y acá en Costa Rica también hay un sistema gratuito por parte de la administración tributaria para facilitar el cumplimiento de los deberes y también hay proveedores privados que dan ese servicio gratuito don Néstor su pregunta sobre en los casos de contribuyentes que tengan omisiones en la presentación de impuestos la administración tributaria lo limita para emitir facturas días que no logre entender la pregunta bien me podría ampliar por favor para comentarle gracias con gusto don Juan Carlos le puedo mandar la lista de los proveedores de factura electrónica que operan en nuestro país y los que conozco de Latinoamérica si usted me pasa su dirección de correo electrónico y se la busco y se la envía con Carlos Hernández gracias me he olvidado que tenía la pared gracias dice los contribuyentes obligados a ver cómo se puede hacer cuando se le factura a un cliente con condiciones de crédito a 120 días si el sistema solo permite facturar a 90 los sistemas permiten que usted ponga el plazo de días de crédito y la forma de pago incluso la facturación por avances que es diferente a los anticipos entonces ahí tal vez es importante ver qué tan amplio o qué tan flexible es el sistema de facturación que se está empleando don francisco en este momento no está emitiendo una declaración automática de la renta pero es a eso a lo que caminamos a una declaración automática de renta y del impuesto de ventas tal vez la termina no es automática sino previa de modo que siempre haya una instancia en la cual usted pueda validar porque hay elementos como por ejemplo comprar un activo que el sistema no sabría leer que debe ser diferido a no ser que se hiciera toda una serie de adecuaciones al mismo don 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 nuestro que interesante como opera en república dominicana fíjese que en nuestro país no no se estableció una limitación acerca de la cantidad de facturas que puede utilizar un contribuyente por el hecho de estar atrasado en sus impuestos muy interesante porque eso lleva a otras regulaciones y controles colaterales para garantizar el cumplimiento lo que sí existe a partir de la ley de lucha contra el fraude fiscal es que si usted no está al día en sus impuestos se creó para eso un registro de impuestos que todavía falta de contemplar uno o dos si usted no aparece ahí o mejor dicho si usted aparece ahí como moroso no le permite trámites de exoneraciones y si usted es persona física participar en concursos de nombramiento del estado las entidades del estado están obligadas a revisar este registro los del régimen simplificado no tienen ni que registrarse como obligados para emitir factura electrónica ni confirmarla en el rubro informal la administración tributaria desarrolló lo que es el régimen de tributación simplificado para los que operan de cara al consumidor final y ellos no tienen la obligación ni de emitir ni de confirmar siempre que estén dentro de los rangos que los define como un operador pequeño como un operador de casi que un medio de su existencia el respaldo primero con el tema de la factura es que en la factura usted tiene que señalar y vean que importante tener claro los elementos de configuración de la factura si esa factura es de contado de crédito por un arrendamiento un listing o un apartado o cualquier otro si usted marca de contado es porque ya tiene el dinero eso significa que usted declaró que usted recibió ese efectivo entonces una factura de crédito lo importante es que usted revise la legislación del código de comercio y la ley de cobro judicial de nuestro país y si es fuera del país la que le compete porque hay otros elementos y no solamente el recibido de la factura pero está igual si desea puede recoger la firma del recibido de la factura recordemos que un crédito se ampara el primer paso es con la solicitud de crédito tiene que garantizarse que esa compra está autorizada por el representante legal o persona autorizada por el representante legal cuáles son los montos de compra autorizado y la capacidad de pago que usted determinó para esa persona porque usted no puede otorgar créditos a quien no tiene capacidad de pago tiene que también establecer a quién y cómo la hará llegar usted a la mercadería y cuáles van a ser los controles adicionales como hace hoy en día para asegurarse que la mercadería fue recibida o entregada satisfactoriamente y por tanto puede proceder al cobro y dentro de las limitaciones más serias o de las complicaciones más grandes fue la falta de claridad de cuándo entraban las personas y qué sectores iban a ingresar el no haberlo dicho desde el inicio del proceso hace 24 meses generó mucha controversia y mucha incertidumbre a los obligados según la administración tributaria don francisco nuestro sistema de facturación electrónica que fue desarrollada por una empresa pública en colaboración con la administración tributaria de un contrato de prestación de servicios pues tiene las medidas de seguridad acordes a los estándares internacionales para proteger la integridad de los datos y tiene las suficientes redundancias balanceos y elementos de protección para tales efectos como comprenderá eso no es algo que le detallen a uno en la información al público porque precisamente se trata de evitar que eso circule a las personas no indicadas las personas Gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos, a ustedes por todo lo que nos enseñan y compartimos, porque en eso estamos todos y toda Latinoamérica va o está en este proceso. Vean qué interesante que quien lidera estos temas hoy por hoy es Latinoamérica y no Europa, en parte porque se dice que tenemos mayores niveles de evasión fiscal y por tanto requerimos de este tipo de controles. Entonces, la presentación y el audio, entiendo, don Mario, ¿verdad que les queda a todos? Si usted autoriza, compartimos la presentación. El audio es que es muy pesado y no se puede compartir en la web porque está grabándose en mi computador personal. Entonces, voy a tratar de buscarle un proceso de compactarlo para poderla publicar, pero la presentación sin duda. Gracias. Gracias, don Nelson, en este proceso de aprender y aportar entre todos y para todos es que estamos. Don Néstor, si gusta, me pasa su correo. Con mucho gusto, don Patricio. Gracias por estar atento a la conferencia. La presentación les va a quedar disponible. Don Mario se las va a hacer llegar. Definitivamente, muchas gracias, don Mario. Es chévere por compartir estos espacios y tomarse el tiempo de coordinar este tipo de actividades que yo creo que todos las necesitamos para seguir aprendiendo. Mucho gusto, pero no sería esto posible sin la ayuda de ustedes como conferenciantes y con el auditorio que tenemos de toda Iberoamérica. Así que para ustedes los aplausos. Muchas gracias. 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 Ahí les comparto el enlace donde pueden ver la presentación en estos momentos. Está disponible para todos en la web. Ahí tienen el enlace, se los copio nuevamente, donde pueden ver la presentación y descargarla. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan una muy feliz tarde. Don Mario, quedamos a la orden de parte del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Muchas gracias, licenciada Dunia Zamora, a usted y a todos los colegas del Colegio de Contadores Públicos Académicos de Costa Rica por su apoyo desinteresado, como siempre, y de calidad. Un saludo. Hasta luego. Saludos. Saludos. Aprovecho para agradecer a todos los que participaron y que estén pendientes de todos los eventos próximos, el sábado este que viene. Tenemos una charla sobre antilavado de dinero por una experta, conocedora del tema, la va a dictar el sábado en la mañana. busquen su horario en el país en el cual vives va a ser una charla igual que esta super buena de actualidad muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en la próxima aprovecho también para saludar a Néstor Marte Néstor recuerda que lo que te planteaba de hacer un evento en conjunto técnico por favor si puedes enviarme tus inquietudes muchas gracias a todos buenas tardes, buen provecho para los que van a ir a almorzar muchas gracias Alejandro perdón por hacer así pero es que no podía gracias 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 Gracias. Gracias.